Desde muy tempranas horas de esta mañana salió una caravana de vehículos hasta el Valle del Cauca. El propósito traer a pastos suministros de diversos productos, además de combustibles. Arrancaron un poco más de 40 carros, ya están en acompañamiento con la Policía y Ejército y esperemos que con la bondad de Dios del acompañamiento y vigilancia de nuestra fuerza pública tengamos toda la tranquilidad del caso. Los vehículos llevan garantizada su seguridad tanto en partida como a la vuelta. Se espera que estén en retorno en las próximas horas durante este fin de semana. Ellos tienen un plazo de 30 horas, 30 horas desde el punto de partida y recoger y volver. Entonces nos dividimos la seguridad por tramos. De aquí arrancó la Policía Metropolitana hasta Remolino. Allá hacen ya el empalme con la seguridad del departamento del Cauca y después hacen lo mismo en el límite con el Valle. Entonces tenemos a tres fuerzas operando, más el ejército en todo el trayecto respaldando. A su vez, el comandante de la Policía Metropolitana aseguró a los transportadores la seguridad en el tramo de Ipiales, Pasto, Popayán, para una movilidad segura y sin contratiempos. En lo que concierne al departamento de Nariño, se vienen haciendo caravanas de Ipiales hacia Pasto y de Pasto hacia Popayán, un acampañamiento que se está haciendo permanente en diferentes horas del día y de la noche con el efecto de garantizar que estas personas de este gremio puedan movilizarse sin ningún inconveniente. En este momento tenemos una amplia circulación ya de vehículos. seguimos haciendo la invitación.